Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar la comparación largo y corto. Decimos que algo es largo cuando su longitud es mayor de la que se considera normal. Por ejemplo, esta cuerda es larga. Decimos que algo es corto cuando su longitud es menor de la que se considera normal. Por ejemplo, esta cuerda es corta. Si tenemos estos dos pantalones, el de la izquierda es largo, el de la derecha es corto. Y si tenemos estas dos camisetas, la de la izquierda es de manga corta y la de la derecha es de manga larga.